No soy lo que buscas, mucho menos lo que esperas Juzgas a la persona o al personaje que suena No soy lo que buscas, mucho menos lo que esperas Juzgas a la persona o al personaje que suena Se detiene el mundo en el segundo que acordamos Cuanto pesa el tiempo, en que punto lo dejamos Ya no veo al niño en la palma de mis manos Tan solo veo el circo en el truco de tu arcada Crecemos engañados, cegazos con ser adultos Perdiendo el horizonte por los megas, sin pulso Mirando para arriba, soñando como un iluso Me vuelvo a los noventa, a coger impulso Ahora todos quieren ser el cuervo que fue ayer Siendo el negociador y a la vez también el rehén Practicando taxidermia, elaborando mi desastre Tomándole la vida, las medidas como un sastre Vamos a hengarle el diente que la piel apenas siente Muerde la manzana hasta que salten los empastes Apenas era un niño y ya cargaba con sus lastres Hagamos del futuro un pasado que se va al traste No soy lo que buscas, mucho menos lo que esperas Juzgas a la persona o al personaje que suena No soy lo que buscas, mucho menos lo que esperas Juzgas a la persona o al personaje que suena No soy lo que buscas, mucho menos lo que esperas Juzgas a la persona o al personaje que suena No soy lo que buscas, mucho menos lo que esperas Juzgas a la persona o al personaje que suena Recuerdos convertidos en heridas Tic tac, las agujas del reloj giran Estoy ya encerrado y no encuentro salida Que los males del pasado aún me crucifican No necesito anestesia pa' rajarme el pecho No como techo, mi cabeza no tiene precio Mirada con desprecio, soy joven perro viejo Camino con pasos firmes, zapatos de hierro Llevo una soga de colgante Pasan los minutos, ya no soy igual que antes Dibujo tu nombre con mi sangre Hago arte pa' que te hartes, déjame olvidarte Líbrame de continuo va y ven Juguemos a la ruleta rusa, apunta a mi 100 Beauty game in the place, oh motherfucker fuck yeah Te invito a las ruinas de mi tiempo, ven ven No soy lo que buscas, mucho menos lo que esperas Judas a la persona o el personaje que suena No soy lo que buscas, mucho menos lo que esperas Judas a la persona o el personaje que suena No soy lo que buscas, mucho menos lo que esperas Judas a la persona o el personaje que suena No soy lo que buscas, mucho menos lo que esperas Judas a la persona o el personaje que suena Judas a la persona o el personaje que suena No sé lo que buscas, mucho menos lo que esperas Jugas a la persona o al personaje que suena